Música 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 Ostras, que chulo, no? Si Me lo dejas? No, es mio Por fa Pero, me lo... Un momento, sumo Gracias Pero mi boli Eh, hola, perdona, ¿me dejaste tu móvil? Para Para llamar, segundo Vale Es que no encuentro el mio y... Tengo ido Pero, hola Uy, eh, muchísimas gracias Eh, es que no... No lo encontrabas, que tonterías Gracias Bueno, por lo menos tengo su numero Oye, perdona, me dejas 40 euros? Para que? Es que esta noche hemos quedado Bueno, unas cosas llevan a la otra y necesito 40 euros Pero, ¿me los vas a devolver? Si, claro Es que no me ha llegado el partner Vale Eh, gracias Si, yo te los devolvo Claro Pasa por tonto Oye, Maribel, mira Mira, mira Tío, que regalo me han hecho Ostras, que chula, ¿no? Si, esta guapa Bueno, un montón Si, la verdad es que... Es la que yo quería Es la que yo quería Llevaba tiempo queriendo esta gorra Guau, me encanta ¿La hembra de esa? Yo no sé, tú no usas gorras No, pero... Por probar La gorra me gusta Me la he comprado, ¿no? Que te la compras yo también Soy una avioneta Mira como vuelo Se va con mi gorra Maribel Mira Ricardo, mira Mira lo que... Lo que... Lo que más manda... ¿Ricardo? Hola, a tierra ya manda Ricardo Pipi, pipi ¿Pero qué? ¿Están leyendo? Si pudiera volver atrás, Neymar Levy Y esta guay, esta... Si, a mi me gusta ¿Me lo dejas? Pero si tú no lees ¿No te gusta leer? Ya, pero... Me sirve pues para... Bueno... Para casa siempre queda bien Estudeo y... Vale, gracias Ricardo Ya te lo devuelvo Pues recuerda que lo estoy terminando Si, perfecto Vale No, no, eh... Pero... ¿A qué hora? Si, si, vale, vale Eh... ¿Pero estamos solos? Vale, vale No te preocupes, no te preocupes Yo lo soluciono Vale, si, si, tranquilo Eh Ricardo, dame las llaves De casa, por favor ¿De mi casa o de la tuya? De la tuya, de la tuya Por favor ¿Para qué? Eh... Me necesito, es que... Es urgente, por favor ¿Pero qué vas a hacer en mi casa? Eh... Nada, grabar un vídeo Cosas de esas de youtubers Ah... Pero... Dejarla como estaba, por favor Eh... Eh... Si, claro Gracias, gracias Esta hoy hace arroz Eh Ricardo, ¿qué haces? Jugando a Clash Royale Deja que... No, no, no Deja que yo gano, que yo gano Que no, que yo gano ¿Pero tú has jugado una vez? Si, 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 soy arena... 300 Mira, 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 voy a hacer esto Vas a flipar Mira, 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 mira ¿Pero que te tiran en una torre? Que no, que no pasa nada, Ricardo ¿Pero qué? Es esta técnica Pero que... ¡Que no! Y en reserva me tiras una torre y yo le tiro a otra Que sí, que sí Uy, eh... ¿Pero qué estás haciendo? Eh... Eh... ¿Pero qué has...? ¿Te has perdido, Maribel? Eh... Nada, Ricardo Es que... Deja de puta Ricardo, yo te la abro, ¿vale? Vale, pero... Cogete una Sí, claro Que quieres una, dices, ¿no? No Mira, yo te doy esta de aquí Que está en perfecto estado ¿Vale? ¿Si quieres una? No Quería... Quería tres Bueno, pues... Toma Adiós Está buena Buenas Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Hoy estoy con Maribel Wasosky Que hemos venido a grabar un vídeo para mi canal y para el suyo El vídeo ya lo habréis visto y espero que os haya gustado un montón Si os ha gustado no olvidéis darle un buen like Suscribiros, que para vosotros es gratis, ahí me ayudaría un montón No olvidéis darle la campanita Para que os avise todas las notificaciones Y os dejaré mis redes sociales por aquí ¿El vídeo te ha gustado? Me ha encantado hacerlo, la verdad es que me lo he pasado muy bien Nos hemos reído mucho Y... Y bueno, alguna toma falsa, ¿no? Meterás... Algo meteré por ahí Algún día harán tomas falsas y saldremos por ahí corriendo Y sus redes sociales las dejaré en la descripción Para que también podéis seguirla en todas sus redes y en su canal de Youtube Bueno chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Ciao!